Mi abuela vivió entre caballos toda su vida, sabía todo de ellos, desde montarlos y haciarlos, hasta ayudar a parir a una yegua. En su familia se dedicaban a la creencia de caballos, y les empezó ir muy bien, porque tuvieron un par de caballos que ganaron muchas carreras por el occidente del país, en las fiestas de los pueblos. Una madrugada, mi abuela estaba velando una yegua, que tenía día y medio con un alumbramiento complicado, cuando escuchó que monte arriba un caballo venía relinchando, con el trasero y lomo muy arañado, como si un animal con garras se hubiera agarrado de él. Mi abuela pensó que sería algún lobo, y si olía la placenta del potrillo, estaría acechando el rancho y lastimaría alguno de sus caballos. A mi abuela, que no se le atoraba nada y era muy aguerrida, tomó su escopeta y se fue al monte a buscar el lobo o el coyote que hizo eso. Dicen que mi abuela encontró un coyote enorme, del doble de lo normal, y este ni siquiera le gruñó, se veía muy flaco con sarna, y el pelaje se veía seco y parlo. Mi abuela se acercó poco a poco y el animal le habló, le dijo que lo matara, que ya tenía dos años sufriendo hambre y frío, y no podía más. Mi abuela preguntó que si lastimó el caballo, y este le dijo que sí, pero que se arrepentía bastante. Le contó que era un nagual, pero que duró décadas sin convertirse en animal, y que la última vez que lo hizo, lo lastimaron unos cazadores, y desde entonces no ha podido regresar como mano. Ya había olvidado cómo cazar, y come muy rara vez un conejo o ardillas a la semana. Mi abuela, como alguien apasionado de los animales, lo ayudó, y le llevó pedacera de un caballo que había muerto hace poco por extrañimiento. Mi abuela procuró mucho al coyote, y le llevaba comida, y así fue cerca de dos años. Después de un tiempo, a mi abuela le robaron dos caballos, y por más que buscaron en pueblos cercanos, jamás dieron con ellos, y en el año siguiente le robaron otro. Mi abuela quería contratar gente para cuidar el rancho, pero nadie quería ser ayudante o una mujer, y nadie aceptaba. Hasta que una noche, llegó un señor ya muy grande de edad, le pidió trabajo, y dijo que bastaba con que le diera comida y dónde dormir. Mi abuela le dijo que sí en el nagual del monte, y le dijo que sí. Ya pudo al fin convertirse de nuevo en humano, pero estar tanto un tiempo como animal lo hizo muy viejo, y ahora solo quería pasar sus días en paz, y más con la persona que lo ayudó y le salvó la vida. Mi abuela le preguntó que si ya no podía convertirse en coyote, y él le dijo que posiblemente sí, pero si lo hacía, sería la última vez, por lo viejo que estaba, y quizás así moriría. El señor trabajó en el rancho de mi abuela cerca de 5 años, y nunca hubo problema. El señor tenía un tacto para los animales, como si pudiera hablar con ellos, y eso le ayudaba en el rancho de mi abuela para curar a los animales de dolencias y enfermedades, y también en los ranchos de pueblos vecinos. Un día, tomando alcohol, mi abuela le dijo al señor nagual, que si en verdad queríamos ir aquí, en el rancho trabajando. Si era porque sentía estar en deuda con ella, no era necesario, por ella la deuda estaba saldada. El señor le agradeció escuchar eso, y una mañana el señor se despidió de mi abuela, y le dijo que queríamos ir como animal, en el monte, como lo había hecho su padre y sus abuelos. Mi abuela ya no supo nada de él, pero no hacen falta las palabras cuando sabes que alguien está agradecido de corazón. Mi abuelo fue una persona de rancho, hecha y derecha, desayunaba, comía y cenaba de lo que criaba y cultivaba, le encantaba trabajar y acampar, pero por desgracia por la edad, era complicado vivir así, y se vino a vivir conmigo a la ciudad, por fortuna se instaló muy rápido y le agarró el ritmo a la ciudad. Todos los días cuando anochecía, salía a la cochera a comer cacahuates, y platicaba con otro vecino, que también ya era grande de edad, y al igual que él, nació y creció en el campo, y parecían mejores amigos, y así estuvieron cerca de 4 años, hasta que falleció el vecino. Pero cuando estaba en las últimas, el señor platicaba con mi papá, y un día le dijo algo que lo cambió por completo, le dijo que era un nahual, y que cuando se vino a vivir en la ciudad, empezó a perder sus poderes poco a poco, como él quería pasar los últimos días con su familia no le importó, pero que sentía mucha pena por una manada de zorros y un par de gatos salvajes, que eran como sus mascotas, y los cuidaba, y últimamente soñaba que le estaban sufriendo mucho, que si como un último favor podía haber por ellos, y mi papá le dio su palabra, le dijo que contara con ello, y en cosa de días mi papá se listó para ir al pueblo del señor, todos en la familia estábamos como locos, diciendo que no fuera, que ya era peligroso para su edad y su condición, pero mi papá solo dijo que lo haría porque le dio su palabra y era su amigo, y la verdad, la voz de mi papá era ley y punto, no nos quedó de otra, y lo acompañó mi hermano y su hijo, pero lo vimos más como ir a acampar a una sierra, el primer día no vieron nada, pero en la segunda noche, escuchó como se acercaban animales, y sin ningún miedo, un zorro directamente llegó a la fogata, y vio fijamente a mi papá, y se dio la vuelta, mi papá lo siguió a los riscos, y ahí estaba un grupo de zorros, varios cachorritos, ya se veían flacos y descuidados, mi papá les aventó bolsas selladas con hueso de res, bofes, carne magra y carne seca, y se retiró de allí, de regreso cuando estaban acampando, estaban ahora los gatos salvajes, que había dicho su amigo, como si lo estuvieran esperando, y les aventó lo mismo, mi papá estuvo haciendo eso cada dos meses, durante un año, y pues mi papá estaba encantado, porque pasaba el tiempo en la sierra y acampando con nosotros, una noche mi papá dice que soñó a su amigo, y le agradeció por cuidar a sus animales, sus camadas estaban grandes y podían cuidarse solos, y que fuera a escarbar al risco, porque allí le había guardado algo de valor, y se lo quería dar como agradecimiento, mi papá le dijo que no, que lo hizo porque le dio su palabra, y jamás fuimos a ver qué era, mi papá nos prohibió ir a buscar algo así, así que siempre nos quedamos con la duda, qué era lo que había enterrado allí. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta, queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.